La mañana de ayer entre los Girones, Manzanos y Huayna Capac en el distrito del Tambo, los agentes de la División de Investigación Criminal Divincri capturaron a Oscar Quispe Giral desde 36 años, alias Payano e integrante de los pistoleros del centro. Era buscado desde el 14 de mayo del presente año por dispararle a Juan Guevara de 30 años. Además, tiene requisitoria en el IX Juzgado Militar de Lima. Al llegar a la vivienda de Payano, ubicada en el pasaje Nápoles, cerca de la tienda Macro, se encontró un arma cargada, memorias y varios celulares presuntamente robados.